Es una pena, una pena, porque yo creo que el equipo hasta el último minuto lo ha dado todo, ha intentado ir a por el partido, teniendo el control del balón. Es verdad que a veces teníamos el control del balón, pero no creábamos ocasiones, los hemos puesto por delante y ha sido cuando más cómodos estábamos, cuando nos han metido el gol. Y bueno, ellos han venido aquí a Mestalla a hacer su juego, un juego con línea de 5, que se metía muy atrás, que defendía muy bien, que los balones por dentro no entraban, intentábamos sacar por fuera, pero luego se ha visto que los centros también estaban bien armados y aunque hemos tenido nuestras ocasiones para llevarnos los tres puntos, al final no lo hemos conseguido. No es plato de buen gusto salir sin calentar y encima por la lesión de un compañero. A todos dentro del equipo, como estamos unidos, nos gusta que estemos los 22 a tope, a 100% y competir por un puesto todos a tope, pero bueno, para eso hemos venido, para eso estamos, para intentar darlo todo en cualquier momento que me toque jugar, pues esperemos que sea lo menos posible lo de José y si me toca, pues a trabajar y a pelear para conseguir los máximos puntos posibles. Lo garantizamos, el compromiso, el trabajo diario, el dar todo al 100%, son muchos partidos los que vienen ahora, es verdad que el cansancio merma, pero yo creo que se ve que hasta el último minuto, jueguen los que jueguen y salgan los que salgan, intentamos darlo todo, intentar ir a por el partido y así va a seguir. Al final ya se vio el año pasado, que es un equipo aguerrido, rocoso, que cuesta mucho, esperemos que nos salga un buen partido y sobre todo, y lo más importante, conseguir los tres puntos.